La primera plantilla del Real Madrid recibió este jueves los vehículos oficiales de Audi en un acto celebrado en el hipódromo de la Zartuela. Los coches esperaban sobre el césped ser conducidos por sus nuevos dueños y el sol iluminaba unas matrículas únicas para unos conductores totalmente especiales. Pasada la una de la tarde el autobús del Real Madrid llegaba al hipódromo de la Zartuela con la primera plantilla que directamente iba a ver los que serían sus nuevos coches. Llegaba la hora de uniformarse y vestidos todos de rojo acudieron a un encuentro muy especial. Los jugadores del primer equipo conocieron y compartieron impresiones con los yokis de 11 caballos pura sangre a los que Marcelo observaba atento. Los yokis aprovechaban para conversar con los madridistas y también llevarse algún que otro autógrafo. Acto seguido los jugadores volvían a la terraza para presenciar en acción tanto a los pura sangre como a sus yokis. Cristiano y Ancelotti compartían impresiones antes de que comenzara una carrera que Bel no quería perderse. Todos atentos a la salida de la carrera y al llegar a esa última curva que anticipaba un final de carrera y que Cristiano, Pepe y Coentrao vivían así. Los madridistas bajaban entonces al escenario a posar para las cámaras, que no caben todos de pie, pues Cristiano a la cabeza se sienta, sus compañeros le siguen y tras unas bromas con Gese quedan todos perfectos para la primera foto del grupo del día. Llegaba su turno la hora de ponerse al volante para realizar divididos en dos grupos, dos circuitos a los mandos de distintos coches, Audi por supuesto. La primera zona se trataba del territorio 4 de Audi en el que los madridistas superaron pruebas como la zona de trialera, la rampa con inclinación lateral, la plataforma basculante, la rampa de subida y bajada o el cruce de puentes. A bordo de estos magníficos coches, los madridistas no corrían ningún riesgo. En la segunda zona les tocaba demostrar su agilidad al volante. Se trataba de un circuito off-road diseñado para la ocasión, en el que se divertían Casillas y Di María y Real Madrid Televisión vivía desde dentro lo que sucedía en el coche conducido por Diego López. Siempre con instrucciones para la seguridad de los madridistas. Y mirando una cuba por delante de la que estáis haciendo, no os quedéis mirando para donde va el coche. Diego López le dejaba el volante a Illerra y los dos continuaban el circuito, así de sonrientes. Montados en el coche con Ramos e Isco de copiloto, el segundo capitán del Real Madrid demostraba disfrutar con el circuito. Además de estas dos zonas, los madridistas pudieron vivir la experiencia única de ser copilotos en un Audi Sport 4 de 1984, con el que dieron una vuelta alrededor del circuito. Impresionante la velocidad y el sonido de este coche. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, llegaba al hipódromo de la Zartuela y saludaba a toda la plantilla y al míster, Carlo Ancelotti, antes de bajar a llevar a cabo la entrega de llave. Primero, foto de grupo. El director de Audi España, Guillermo Fada, era el primero en hablar y cedía la palabra a Florentino Pérez, que resaltaba los diez años de conexión entre Audi y el Real Madrid, buscando la perfección. Con motivo de esos diez años, el presidente del Real Madrid recibía este volante de un coche DTM, personalizado y dedicado al Real Madrid. Florentino Pérez, por su parte, hacía entrega de una camiseta del conjunto madridista con el 10 a la espalda a Guillermo Fada y otra a Daniel Weisland, responsable de Audi para el mercado del sur de Europa. Acto seguido, la plantilla al completo del Real Madrid fue recogiendo sus nuevos coches. El primero, el capitán, Iker Casillas, que elegía al igual que 11 de sus compañeros, un Audi Q7. Distintos coches de distintos colores, para todos los madridistas que posaban felices y orgullosos antes de arrancar por primera vez sus nuevos Audi. Para algunos, la primera vez que los recibían en el Real Madrid. Cristiano Ronaldo fue el último de los madridistas en recoger sus llaves, pero este gran RS6 bien merece la espera. La entrega de su nuevo coche a Carlo Ancelotti cerró un acto en el que todos los coches se llevaron a sus dueños, los integrantes de la primera plantilla del Real Madrid. Gracias.